Un psicólogo habla de lenguaje corporal y a ustedes ya eso les jode. Sarmiento dijo ayer, no, si a él me dice lenguaje corporal ya ni lo escucho. No, no te dijo eso, Sarmiento. Algo así me dijo. No, a ver ya te dijo cuando, vos le vas a hablar. La charla está pensando dónde va a colocar la pelota, ¿no? Gracias a ti. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros lo vamos a llorar, vamos a aceptar todo lo que sea herramienta para encontrar algo al fútbol. Bueno, el tema es que River ahora tiene que jugar con argentinos el sábado por el campeonato local. Sábado 3 de la tarde. 3 de la tarde. Y después se le viene un partido que parece que... ¿Pasaste argentino? ¿Cómo ha sido así? No, no dije que es un trámite. Siempre es difícil. En la semana les dije que Racing le ganó a argentinos a uno de los rivales más bravos del fútbol argentino. No estoy diciendo que es fácil para ríos. Me desenojó el otro día porque dijeron que se ha perdido el estilo. No, no, estoy repasando, fíjate que tenemos en pantalla. Bien herido a argentinos. Yo entiendo que vos saliste de argentinos, pero no te enojes. No me enojes. Estoy hablando de la agenda de River que está en pantalla. Dice River juega con argentinos. Eso es sábado. Y después se le viene Táchira, que es el cierre del grupo de Copa Libertad. Es un partido que no representa... No, no, ya el torneo... ¿Qué? ¿Qué? Eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Claro, lo importante es ver si River... ¿Sabés qué es lo importante con Táchira? ¿Sabés cómo va a recibir el Monumental? Claro. Eso es lo importante. Ahí va a haber el genuino. El que no se dejó llevar por las redes, que no estaba de acuerdo con cierta cosa del entrenador. Y lo tuvo que aplaudir por esto de... Che, no silvemos, no silvemos. O sea... Dejálo, no. No, yo creo que son todos genuinos. Lo que pasa es que vas a tener la banda de chataz, o sea, la gente más grande que lo va a bancar. Y después tenés la gente joven que lo va a repudiar. Esa es la realidad. Yo quiero decir, cortito, ¿no? Sí. Esto de... Está muy de moda el que lo banca y el que lo critica. A vos hay un montón de cosas que pueden no gustarte. El hincha de River está súper enojado, dolido, fastidioso, con bronca. Y claro que el crédito de Michelis, con la gente, es como cuando íbamos a los fichines, ¿viste? Que nosotros, Cristian, íbamos... Sí, sí, claro. Y bajés y decías, che, tengo una vida más. Y recuperabas una vida de Michelis. Recupera dos vidas, pierde una. Recupera una, pierde dos. Desde que llegó, es así. Un paso para adelante. ¿Hoy con cuántas vidas está, entonces? Con poca. Está debilitado. ¿Cómo es? Está debilitado. Pero él lo sabe. No te hagas. Pero vos no te hagas el distraído. Porque te haces el sorprendido con esto. ¿A vos qué te parece? A mí no me gusta eso. A mí no me gusta. Pero ese es el mensaje que se le baja. Pero no es el mensaje... Pero porque siempre lo están esperando. Pero, Cristian, a ver. Había recompuesto la relación, lo aplaudieron. Lo habían silbado, después lo aplaudieron. Ustedes son muy fríos para las relaciones. ¿Una semana sí, una semana no? No, no, no. No podés englobar a 15 millones de personas. No, no tienen corazón. River es el que más hinchas tiene. Bueno, podés hablar por 15 millones de personas. Yo te digo el semblante. Se hacen ustedes los distraídos. Claro. Si en el fútbol esto pasa. En el fútbol, por lo general, los que mandan son los resultados. Hoy River viene de perder duro con Temperley. La derrota con Boca toma más fuerza. Pero yo lo que digo, dicho esto, lo que estás diciendo vos, no hay un dirigente de River que esté pensando en que de Michelis, en echarlo, para ser claro. No hay un dirigente que esté pensando en eso. Yo no sé si se banca él de Michelis una nueva eliminación. Porque River, ¿qué pasa? River va a clasificar, esto se va a parar, va a pasar el tiempo, le van a traer jugadores. Y para que vuelva a jugar River falta mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo, el tiempo cura un montón de cosas hasta que deja de curar. Tiene mucha lógica que los dirigentes de River no piensen en echarlo. ¿Cuáles serían los fundamentos? Bueno, repasa los números. Para mí hay cuestiones de formas de manejarse y demás que evidentemente han hecho que no haya entrado en el hincha de River todavía de Michelis. Porque después, en cuanto a logros, en cuanto a partidos, en cuanto a porcentaje... En cuanto a partidos, en cuanto a partidos, en logro, en partido, incluso hasta en rendimiento. ¿Qué querés ver? ¿Vemos el vaso medio lleno? Yo ayer, a mí me gusta mirar para aprender. Uno sigue aprendiendo. Y ayer, esto que vos decís, que los dirigentes no van a ser movidas, pero alguien dijo, en el momento aquel, llegado el momento, van a esperar un movimiento del lado del técnico. Quiere decir... Pero es lo que te digo, si él, si de Michelis... No se puede trabajar así, Turbó. Bueno, yo lo entiendo, pero también quiero decir que él mismo se autogeneró problemas. Para igual, él no se puede trabajar así. ¿No es algo a los que los entrenadores de equipos como River o Boca, en donde todo el tiempo conviven con la presión? No, todos, todos, todos. Pero digo River y Boca más. Porque si vos haces la campaña de Michelis en otro club, no creo que tengas ruido. Sí, está bien, pero a él, mayor respaldo que el que tuvo y tiene de Michelis, creo que pocos entrenadores. Primero le firmó un contrato por tres años, le dijo Jorge Brito... ¿Y está mal? Perfecto. Ah, perfecto. Hasta que yo me vaya de acá, porque no se puede reelegir, vas a ser mi entrenador. Respaldo absoluto. Jugadores, mejor, peor. Arrancó muy bien, después ganó dos títulos. Se autogeneran los problemas. Por eso el ruido que hay en River. Ese es el tema acá. Hay ruido, hay ruido. Agustín, vos tenés Boca. Bueno, te dices, me cierro y ya me voy, se me voy a todo trabajo. No, ¿dónde te vas? Vamos a la diez y media. Boca y River te expone. Hay otros entrenadores que, bueno, sabés, viene la barra, se le sienta al lado, tiene impresiones de todos lados. Es decir, hay un sistema detrás de todo esto que es bravo, es el entrenador de fútbol. Lógico. Es muy bravo. Así como a ciertos jugadores los afectan las críticas en redes sociales, también al entrenador le llega. Y después te sale Costa de decir que no, pero le llega. Que no consuman es otra cosa. Llega todo. La información llega. Igual Agustín, que quede en claro, salvo una catástrofe, vamos a tener de Michelli por tres meses más seguro. ¿Por qué? Porque River se mete en octavos. Ya está en octavos. Sí, claro. Los octavos se juegan. El partido de vuelta en la semana entre el 20 y el 22 de agosto. O sea, sería una locura pensar que... Ah, para, es un buen detalle este. O sea, en tres meses. Julio, agosto. En tres meses el partido con Temer le queda muy atrás. Por eso, por eso... Y mientras tanto no lo vas a sacar. Por eso, bueno. El argentino. ¿Qué va a pasar? Si en el campeonato ganó, si ya clasificó a la Copa, ruido más, ruido menos, se baja el volumen, se sube el volumen. Pero, fíjate. Hasta que el volumen se apaga, se apaga por dos meses. Sí, pero ojo. El sábado es un partido importante. Sí, pero ojo porque vos sos muy defensor de algo turco que vos querés evitar y da la sensación desde afuera que River se está metiendo de a poco en esto. Todos sabemos que si Demichelli pierde la Copa Libertadores se va a tener que ir. Dentro de tres meses. Y vos estás... Pará, pará, pará. Si pierde, pará. Si pierde, ¿qué? Vos llegás a semifinales de Libertadores. ¿Te vas? Claro. A ver. Una cosa es octavos, otra cosa es la final. Ahora, pibe, te está diciendo. No, no, le dice si pierde la Libertadores. No dicen octavos. Si pierde la Libertadores quiere decir que va fuera el octavo. No, no, la puede perder en la final, la puede perder en la semi. Si Demichelli pierde una final de Copa Libertadores en la cancha de River, ¿va a seguir? No, no, si pierde la final tiene que seguir. Pará, ¿te dejé el silencio por qué? No, porque me parece una locura. Que solamente para Boca y River sea algo bueno o aprobás si ganan la Libertadores. ¿Puedo decirte algo? No existe. Entonces, la historia que aprobaron en River 4 y en Boca 6. No se estaba metiendo en eso River. Pero, ¿sabés qué pasa? Fíjate que se puede meter en un loop, que durante muchos años se metió otro equipo, que no lo veía normal, porque me arretás después porque sí que lo interpreto todo igual. Que Boca. Pero se puede meter en un loop complicado porque si Demichelli se va por la Copa... Porque, a ver, lo de Enzo Pérez es indiscutible. El tema es que ya después de lo de Enzo Pérez le agregó más a Son, ¿no? Eliminaciones, Convoca, todo. ¿Por qué hablás de lo malo nada más y no la de lo bueno? Es que lo bueno es fantástico. ¿También ganó? Lo bueno es fantástico. Ganó un campeonato, le agarró la final central, le agarró la final de estudiantes. El tema es que vos hoy surfeás las redes sociales y vos tenés un rango etario, vuelvo a decir lo mismo, un tema de edad, que te dice, ¿qué me importa el torneo? Tiene que ganar la Copa Libertadores. Pero vos creés que los dirigentes gobiernan por las redes sociales. No, no, si River entra. ¿Vos creés que el dirigente toma la decisión? Yo lucho todos los días dentro de mi pequeño... Así, una hormiguita, para que la Copa sea lo más importante, pero no una obsesión. Porque para Boca fue Danino. Y River no tiene que llegar a ese lugar. No tiene que echar un técnico antes de tiempo, no lo tiene que echar. Una cosa es lo que haga de Michel y se ve que la gente... No es la forma, muchachos. Claro, no es la Copa nada. Lo que se le critica del partido con Temperley, creo yo, obviamente, primero el resultado, quedarte afuera, pero después está en la forma. Si River hubiera dado señales en la cancha de otra manera de encarar el partido, yo no sé si la crítica hubiera sido tan dura. Pero cómo no van a hacer la forma, si vos fijate, cómo va River en el torneo local. Primero. Dos de dos. Dos de dos. ¿Cómo va River en el grupo de la Copa? Uno de los mejores primeros de la Libertad. Puntero. Invito. Candidato. Contra candidato. Entonces digo, obviamente que son la forma, está bien. El revés del otro día fue fuerte. No, pero no lo digas como... Vos lo decís como si fuera algo... No, no, no. Es algo bravo lo del otro día. Le acaba de pasar a Tevez al Independiente. En cuanto a puntos, está cuarto, quinto desde que llegó. Pero no terminó de consolidar una idea. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.